Bueno, que se está ya iniciando el debate, vamos a decir final, en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma constitucional. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras. Eso fue lo que se empezó desde el gobierno de Salinas de Gortari. Antes de Salinas, sólo la Comisión Federal de Electricidad podía transmitir la energía eléctrica, distribuirla, ponerla al mercado. Con Salinas de Gortari, reformando una ley secundaria, ni siquiera la Constitución, empezaron a otorgar permisos para la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras. Gracias. Gracias.